Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es jueves 12 de octubre del 2017, los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad, usted lo sabe, a las 8 de la mañana en punto, la red de Hidalgo Radio se enlaza a lo largo y ancho del estado, para llevarle a usted lo último en información política y social, los acontecimientos más importantes a que decimos en nuestro estado, en estos temas, los va a escuchar usted aquí, en la red de Hidalgo Radio, a través de este programa, gracias a Pablito Meneses en los controles, a Quique Martínez, por supuesto puede vernos, escucharnos, oírnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ahí también está nuestra plataforma del YouTube, donde usted puede ver este y todos los programas anteriores, en el momento y en el lugar que usted mejor lo desee, porque, y pues esto nos lo permite, gracias a las redes maravillosas redes sociales, vamos a iniciar porque hay un montón de información, ahora sí, un montón de información, ya lo va a estar viendo a lo largo de este programa, las vocales radio, ya están al aire Ayer iniciaron las comparecencias, allá en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, Benjamín Rico Moreno, secretario de la Secretaría de Medio Ambiente, fue quien inauguró esta ronda de comparecencias en el marco de la glosa del primer informe de gobierno del mandatario estatal Omar Fallad Meneses, que por cierto, ayer Omar Fallad Meneses asistió a la 40 sesión extraordinaria, sesión nacional del Partido Revolucionario Institucional, el gobernador Fallad Meneses estuvo en primera fila, en el lado donde están todos los gobernadores, se pueden ver ahí las imágenes de la noche de ayer, y bueno, pues una reunión trascendental para los priistas en nuestro país, porque entre las cosas que se están discutiendo es el método de selección de candidatos, se había dicho que sería por asignación directa, y parece ser que las bases priistas nacionales, pues se pronuncian porque hay una convención de delegados, se pronuncia porque no, como se dice, vamos a ver qué pasa, ayer el gobernador Omar Fallad Meneses, le repito, tuvo una actuación preponderante en la 40 sesión extraordinaria del Partido Revolucionario Institucional allá en la Ciudad de México, hoy en el Congreso del Estado, decía yo también, como parte de la glosa del primer informe de actividades del mandatario Omar Fallad Meneses, comparece la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles, Egilus Tapia, ella va a comparecer ante la primera comisión permanente del trabajo de la 63 legislatura del Congreso, que preside el diputado Humberto Cortés Sevilla. Ayer ya lo hizo Benjamín Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente, le fue muy bien, hubo preguntas, estuvo sabrosa la intervención, se hablan, quienes estuvieron ahí, las crónicas que yo leía hoy esta mañana, y bueno, pues la tecnificación de los sistemas en los servicios que ofrece la Semarnam, como es las verificaciones, como son los servicios para la autorización de permisos para las emisiones contaminantes al medio ambiente, y sobre todo, la transparencia han sido los temas fundamentales de esta comparecencia. Rápido, le voy a contar, porque estamos tratando de hacer un enlace telefónico, que, pues hablando de los logros, de los asuntos que están en cartera, y que en unos días más vamos a conocer la noticia ya oficialmente. Bueno, hoy, hoy se va a dar a conocer por parte de un grupo de empresarios que encabeza el proyecto del centro de abasto Miguel Hidalgo, que ya lograron la autorización del uso de suelo en la región de Zapotlán. Esto es, se va a construir, ya están los permisos, una nueva central de abastos en la zona sur de la capital del estado, ahí en Zapotlán, y bueno, este desarrollo también cuenta con el aval del gobierno del estado para comenzar a edificarse. La inversión estimada alcanzaría los 1.500 millones de pesos y generaría alrededor de 5.000 empleos directos e indirectos para los dinarigenses. El proyecto contempla en su primera etapa la construcción de 200 bodegas a realizarse en los dos primeros años, para un total de seis naves, con 100 bodegas cada una, con una extensión de 25 hectáreas. El anuncio oficial se le ha realizado hoy mismo, durante una comida en la que además darán a conocer los ponedores de dicho centro, que busca convertirse en uno de los más grandes, en los más dinámicos de América Latina. Así que hoy allá en la zona de Zapotlán, se conoce, se confirma, va la nueva central de abastos, un autema que el gobernador del estado Omar Fallaz Menés Estrella desde su campaña, un tema que ha sido ahí motivo de mucha polémica, de mucha discusión, pero ahí está la inversión, ya todo listo para darle impulso a este importante sector. Bueno, hablando de quienes están trabajando y están trabajando mucho, tengo en la línea telefónica al doctor Olaf Hernández Sánchez, que es el secretario de Cultura de nuestro estado y es el primer secretario de Cultura que tiene nuestra entidad, porque este, esta nueva figura de la Secretaría de Cultura, pues acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados, fue propuesta por el gobernador Omar Fallaz Menés Estrella. Y saludo en la línea telefónica con mucho gusto a don Olaf. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, bueno, me escucha doctor. Bueno, bueno, ahí tenemos un problemita, pero ahorita nuestro amigo Pablito Méndez lo va a solucionar. Mientras yo le sigo platicando. Este tema de la cultura, pues tiene bastantes aristas. Primero, pues hay que conocer por qué después de tantos años el gobierno del estado decide elevar al rango de secretaría la actividad cultural en nuestro estado. Sin duda, Hidalgo es una de las entidades, como todas las del país, diría yo, para haciendo justicia, que tiene un acervo cultural, un acervo tradicional de los más importantes en la República. No solo tenemos nuestras tradiciones orales, tenemos un gran, gran acervo musical, un gran acervo gastronómico, un gran acervo literario. Pero ya está en la línea telefónica el doctor Hola Fernández. Señor, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias, Andrés. Estamos a la hora de un gusto explorarlo. Pues estamos platicando con el auditorio, señor, que pues el gobierno del estado ha elevado al rango de secretaría ya la actividad de la cultura. Usted es el primer secretario de cultura que tiene nuestro estado, señor. Yo sé que es una responsabilidad muy grande, pero hay una agenda, hay todo un programa de trabajo que se ha venido delineando en los últimos, yo no le diría meses, sino años, para sacar avante este compromiso. Señor, platíquenos un poco cómo se conforma la secretaría de cultura, cuáles son las visiones de corto, mediano y largo plazo. Rapidito, ¿cómo está la secretaría de cultura en nuestro estado? Lo comentas muy bien, pues en este arranque de la administración del gobernador Omar Fallat, se configuró lo que es esta propuesta para tener la primera sociedad de cultura, con el objetivo pues de posicionar el tema en el rango, en el nivel, pues que le corresponde. Creo que lo dado ha sido muy claro al determinar que la cultura es uno de los temas que pues tiene en este su gobierno un lugar específico, y por ello era importante transformar lo que era un organismo descentralizado o sectorizado a la especie de turismo, pues era una dependencia que pudiera articular precisamente una política de manera más integral e integradora de la cultura en el estado, y que además pudiera diversificar la acción institucional a nuevos espacios, a nuevos actores sociales, y por supuesto culturales, con el objetivo de poder pues fortalecer lo que tiene como encomienda hoy pues la sociedad de cultura, y de lograr que cada vez más integrantes tengan un acceso a los servicios culturales de manera más amplia, más diversificada, más permanente, más constante, y en ese sentido, pues a partir de la reforma de ley orgánica en este año, el primero de enero, como bien lo decías, aprobada por el Congreso, propuesta por el gobernador, pues se da ya lugar a la Secretaría, hemos avanzado en todo lo que la Unidad de Planeación y las diversas dependencias nos han pedido para indicar no solo la estructura, el plan de desarrollo del estado en cuanto al ámbito de la cultura, el plan sectorial, los indicadores, y bueno, hoy quiero yo compartirte que esas líneas de trabajo, de manera muy temática, tienen que ver con ampliar la capacidad de infraestructura que tenemos en el estado para visitar los servicios culturales, es decir, los teatros, los centros regionales, los campos de cultura, los auditorios, pues todos aquellos inmuebles que tienen vocación cultural y artística para poder lograr un segundo tema que es ampliar la programación de las actividades culturales, que la gente pueda tener más cercanas a actividades de calidad, en el que puedan participar incluso además, pues la comunidad cultural local, regional, que eso ha sido muy importante en cuanto a las instituciones que han pasado al gobernador, pues para poder generar mayor participación de una gran cantidad de creadores, pintores, escultores, músicos, gente que trabaja la danza, el folclor, la gastronomía, la lengua, etcétera, para poder configurar propuestas de trabajo interesantes que aboren a eso que queremos que los hilergueses tengan más servicios culturales muy cercanos a su domicilio. Y en siguiente término, pues poder ampliar la difusión, tenemos ya la posibilidad de ampliar esa difusión a través de los medios electrónicos, a través de enlaces y de una red, digamos, de actores institucionales y el acercamiento con los colectivos y los creadores en muchas partes del Estado, pues para que la gente también se entere de esas actividades y puedan disfrutar de esa mayor oferta cultural, ¿no? Y en un tema que ha sido ya definido como transversal en esta tal, pues también estamos acercándonos a la tecnología con el objeto de poder lograr incluso avanzar en esto que hoy es un derecho universal, es el acceso universal a la cultura. A través de aplicaciones móviles, plataformas que acerquen la disponibilidad de la información y de la agenda cultural y todo ello, sin duda, pues abona a que en algún momento tengamos los dos interesantes para un mayor consumo cultural de los ciudadanos. Entonces, esas son un poco las líneas esquemáticas de trabajo y dentro de ellas, pues hay una gran cantidad de acciones que estamos realizando para lograr tener un impacto mayor y más amplio de la creatividad constitucional del ámbito de la cultura. Estamos platicando con el doctor Olaf Hernández Sánchez, que es el secretario de Cultura de nuestro Estado. Señor, recuerdo una plática que tuvimos previamente, el gobernador Omar Fayad Menes, de manera personal, le pidió al doctor Olaf poner mucha atención, él decía algo en la convocatoria a los grupos culturales del Estado. Históricamente, la cultura en nuestro estado ha tenido un pequeño problemita, que ha sido la sectorización. Los grupos culturales son muy celosos de su naturaleza y bueno, históricamente en Hidalgo había habido división entre los representantes, los creadores y era complicado, pues, tender puentes entre todos estos grupos, ¿no? Y además estaban divididos también geográficamente los de allá de la zona de Natura, los de la Huasteca, los de aquí del centro, y bueno, una de las cosas en las que ha trabajado más el doctor Olaf Hernández y su equipo ha sido en democratizar la cultura. La cultura es de todos, es para todos y precisamente una de las encomiendas más sentidas del gobernador Omar Fayad Menes en este sector, es que nadie se quede fuera de todo esto, ¿no señor? Sí, así es, lo dices muy bien. Fíjate que desde muy al inicio que tuvo el encomiendas de tres casas con estas cultas, pues nos dimos a la tarea precisamente de esto, de poder acercar un mayor número de creadores de colectivos, no sólo de la ciudad de Pachuca, que también es importante decirlo, pues, es una gran actividad y una gran cantidad de creadores en Pachuca, sino de las regiones, de los municipios, hay una gran cantidad de ellos que están haciendo su labor cotidianamente y que quieren espacios y que quieren articular propuestas nuevas y que sin duda merecen toda esa oportunidad y hemos hecho un trabajo acción, no sólo para democratizar la participación de los creadores de los distintos programas y proyectos de manejar en la Secretaría de Cultura, y de alguna manera también poder democratizar el acceso y los servicios a la gente. Es muy importante reconocer que la labor es que los ciudadanos, todos los ciudadanos y todos los sectores sociales de la población de Hidalgo, pues tengan esa posibilidad de acceder a proyectos culturales y que en ello, pues, participe un mayor número de creadores y de colectivos que hacen la cultura en el Estado. Y en este sentido también el gobernador ha sido muy claro en decir que la cultura, pues, no es solamente esas actividades que a veces se han, pues, catalogado como cultura y que no tiene que ser un ejercicio privativo o un ejercicio que incluso hasta discrimine, sino la cultura, sino la vocación de incluso llegar a tomar espacios públicos que hoy no están siendo utilizados y que con ello, pues, queremos llegar a la gente, a la gente que hace su vida cotidiana en los municipios, en las comunidades, en los mares, en las colonias. Y para ello, pues, sin duda, se están haciendo todas las procesiones para poder generar incluso sistemas que son donde la cultura, pues, se deriva cotidianamente en estos espacios públicos. Y sin duda, pues, ahí tendremos un gran avance en este sentido de democratizar el acceso y la participación en el caso cultural del Estado. En unos días más, el doctor Olaf Hernández, con quien estamos platicando, usted lo escucha aquí en las vocales, va a presentar su comparecencia, va a ser la primera comparecencia de un secretario de Cultura ante los diputados. Señor, ¿qué les va a decir? ¿Qué es lo que va a informar? En a grosso modo, ¿cuáles son las noticias que usted les va a presentar a los diputados, los alcances que ha tenido esta secretaria, que es muy, muy joven? Nosotros nos vamos a enfocar mucho a poder plantearles esta reconfiguración con las temáticas y actividades nuevas, digamos, líneas de trabajo en las funciones de la dependencia que integran a partir de la ley orgánica, actividades que no se tenían como el fomento a la lengua, que nuestras lenguas inicien a hacer un gran baluarte cultural del Estado, el tema de abocarnos también a posicionar y apoyar la generación de oportunidades para el sector artesanal, el tema de esta configuración de enlaces con el ámbito de las tecnologías, la innovación, por supuesto, el tema de fortalecimiento al asunto de la preservación y discusión del patrimonio material, inmaterial, tangible, intangible del Estado, por supuesto, el tema importante de fomentar el crecimiento y la herramienta de servicios en la red de bibliotecas, el tema de los museos, en fin, una gran cantidad de actividades, eso le interesa mucho a los diputados, hemos tenido algunas reuniones en otros tiempos y mucho les interesa también saber los avances de esta reconfiguración y ustedes saben que hemos estado a través de esta disposición del gobernador de poder presentar resultados y cosas concretas, pues en la generación de los indicadores, yo platicaría un indicador que se ha definido como algo sustancial, que es la descentralización de los servicios culturales y yo quiero compartirles que en este primer año del gobierno del señor Marfayá, pues se ha generado esta dinámica de descentralización de los servicios culturales y hemos llegado a las 10 regiones culturales del Estado, están planteando como un modelo de trabajo inicial y hemos llegado a descentralizar servicios culturales a un gran número de municipios, 75 en este primer año, con actividades como los festivales artísticos que se han incorporado, que se han promocionado en las regiones, la feria de libros que por primera vez en su historia se descentralizó a 14 municipios, el ámbito de la gestión a través de bibliotecas, de educación artística, el comienzo de la lectura, el teatro escolar, las muestras gastronómicas, las obras escénicas, exposiciones y los servicios a través de museos y pues hemos logrado alcanzar una población de beneficio de al menos de 500 mil usuarios de estos servicios culturales y en ese sentido creo que sin duda estamos haciendo un gran esfuerzo para transitar a este modelo de descentralización donde habrán de tomarse pues nuevos programas y nuevos proyectos y también en una especie que les interesa mucho a los amigas que habéis visitado, es el tema presupuestario que ha sido en concreto este año, el gobernador segundo lo ha comenzado ampliamente y sucedió también, tuvimos una desafortunada historia en el que este año corregimos un recorte de 75% de los recursos que se recibían a través de la federación y bueno el gobernador ha ido pues la verdad es que respondiendo y ha ido apoyando al sector cultural con algunos recursos que han tenido que mejorar nuestra necesidad y estamos esperando a que por supuesto en el año 2018 tengamos un mayor presupuesto, ya hemos abonado a la sociedad financiera y 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 al gobierno todos los elementos para poder configurar este nuevo presupuesto hasta el año siguiente. Nos come el tiempo señor secretario don Olaf, doctor Olaf Hernández Sánchez, le agradezco muchísimo que se haya tomado unos minutitos para platicarnos así en líneas generales cómo está la Secretaría de Cultura, qué es lo que está haciendo, cuáles son los alcances y me gustaría invitarlo señor cuando usted disponga porque tenemos otros temas, viene el Chantolo, está el Festival del Folclor y hay un montón de actividades culturales a las que hay que pedirle a la gente que asista, que vaya, que participe, que se sume en todas las regiones, en todas las regiones del estado hay que hacer cultural, esto también hay que decirlo y ojalá, ojalá la gente se sume señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias el doctor Olaf Hernández Sánchez, secretario de turismo, vamos a un corte comercial, estamos bien atrasados mi querido Pablito y regresamos a las vocales radio. Volvemos a las vocales, muchas gracias, el 711-0848 y el 711-1069 están ahí disponibles para que usted nos llame, nos hagan llegar sus comentarios, gracias, están llegando muchos, muchos mensajes sobre cultura, gracias a todos ustedes. Nos dice la Secretaría de Cultura, el Secretario de Cultura, don Olaf Sánchez, que hay cinco boletos para asistir a eventos del Festival del Folclor, a las primeras cinco personas que nos llamen aquí a las vocales 711-10848 y 711-1069, a las cinco primeras personas les vamos a regalar estos pases para asistir al Festival del Folclor, cortesía de la Secretaría de Cultura, aquí con Pablito Menezes los puede usted recoger a lo largo de esta mañana. Muy bien, pues que cree, que la volvió a hacer, el diputado local Ernesto Vázquez Baca, lo volvió a hacer, cuando creíamos que ya lo habíamos escuchado todo y visto todo, el locuaz secretario, el locuaz, bueno, aspirante a diputado federal, pero hoy diputado local, se compromete con los líderes de los ladrilleros allá en el municipio de Garenal, que pertenece al distrito de injerencia de Topan, donde él es diputado local, y bueno, les promete a los ladrilleros, a los productores de ladrillos de esa región, una actividad característica de la zona del Arenal, donde es presidenta Beatriz Peña, bueno, les promete que les va a regalar 300 láminas, para que ellos puedan hacer unos techos, unas techadumbres, unos techos, y ahí proteger el ladrillo fresco que sale de sus hornos, para protegerlo de la lluvia, y bueno, no se les eche a perder. ¿Qué pasó? Pues que a la hora de cumplir, Ernesto Vázquez Baca mandó a sus huestes a entregar 300 piezas de lámina, no 300 láminas. ¿Saben qué hicieron? Compraron 100 láminas, las cortaron en tres, y entonces, por ahorrarse una lana, y como siempre, por abrir la boca de más, pues entregó cuadritos de lámina, lo cual hizo enojar, por supuesto, a los productores ladrilleros, porque además les exigieron que para la entrega de estas 300 supuestas láminas, tenían que estar ahí todos juntos, ¿no? Era un evento político, claro, había que salir en la foto, había que echarse un discursito, pero Chin nunca pensó, nunca se dio cuenta, bueno, cuando se da cuenta de algo, Ernesto Vázquez Baca, ¿no? Que los ladrilleros se ofendieron y no le recibieron estas pedazos de lámina, como ellos mismos lo han designado. Se ofendió muchísimo, se hizo de palabras con el líder, Luis Salamilla, porque lo culpaba de echarle encima a la gente, y lo cierto es que, pues, este señor por arrase unos pesitos, pues cortó las láminas, ¿no? Ellos, la gente le pidió 300 láminas, no 300 pedazos de lámina. Fíjense nomás, lo que hay que oír, lo que hay que ver, por parte de quienes son nuestros representantes, ¿eh? Se supone que están de nuestro lado, ni qué decir de don Javier, de don Javier Vargas, alias El Carnes, que hace unos días, aquí en un conocido Centro Social de Mineral de la Reforma, pues hizo cemento pachangón, como hace todos los años, para festejar su cumpleaños. Las bebidas espirituosas estuvieron, pues, a la orden del día. Don Javier Vargas, pues, atendió a sus invitados, pero en un momento dado, se hizo de palabras con don Valentín Zapata, exdiputado local, y bueno, una figura política del ámbito magisterial. Se hicieron de palabras, ya, pues, los dos subidos de, digamos, de copas, y se retaron a golpes en el estacionamiento ahí del salón, este que está ahí sobre el bulevar Colos. Entonces, se salen los dos muy echando mano a sus fierros, como queriendo pelear, y cuando ya estaban en el estacionamiento, valientemente, don Javier Vargas, alias El Carnes, pues, se prendió la retirada, se metió al salón, cerró la puerta, y dijo, mejor no nos peleamos, y yo aquí le sigo, y tú ya estás fuera de la fiesta. Y bueno, pues, quedó en la anécdota, de que como siempre, a don Javier Vargas, alias El Carnes, lo rodean los escándalos, las borracheras, las informalidades, desde siempre, siempre se ha caracterizado por ser un hombre lleno de escándalos, y de una vida pública licenciosa, ¿no? Siempre aprovechándose de las bondades, del sistema para el cual, cuando le conviene, pues, se sirve, y cuando no, pues, busca por otros derroteros. Muy bien, ya también, todo el mundo lo sabe, fue detenido el padre del presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, fue detenido su papá, don Raúl Camacho, padre, acusado ahí de varios, varios problemas que tienen que ver con las posesiones de terrenos, con algunas cuestiones ahí empresariales, y bueno, pues, ha sido la noticia de ayer, ¿no? Ayer, en todos los medios de comunicación, se replicó este asunto de la detención del padre del alcalde, Raúl Camacho, que es acusado por el delito de fraude procesal. Es todo un tema, porque también está incluida, pues, su esposa, la mamá del alcalde, doña Guadalupe Baños, que por cierto fue diputada priista, ¿no? Raúl Camacho, su hijo, es presidente municipal por Acción Nacional. Y bueno, pues, si revisamos en la historia, revisamos en la historia de Mineral de la Reforma, esta familia Camacho Baños ha sido una familia, sí, de trabajo, sí, de una cuestión siempre entregada a las cuestiones empresariales, pero también siempre envuelta en polémicas políticas, sociales, sino, pues, hay que recordar los años 90 y las publicaciones del principal diario de nuestro estado, donde involucraba a la entonces diputada Lupita Baños. Así que, bueno, siempre, siempre en el ojo del huracán estos personajes políticos. Muchísimas gracias, le agradezco a usted mucho el favor de su atención. Recuerde, lo puede vernos en el YouTube, en la plataforma de videos más importante del mundo. Ahí están las vocales. Gracias a Pablito Menezes, a Saúl Ortiz en los controles. Los boletos los vamos a rifar. ¿Qué le parece a usted por falta de tiempo? Mañana nos dan boletos para el Festival del Folclor. Mañana, aquí, a primera hora, vamos a rifar estos boletos. Mientras tanto, yo soy Andrés Torres Aguirre, le agradezco muchísimo. Las Vocales Radio por hoy se van del aire.